¿Qué tal, mis queridísimos? Leo, ¿qué nos dice el universo maravilloso? Pues realmente que escuches consejos de gente maravillosa, porque al escuchar consejos de la gente de tu entorno o de gente que tú sabes que te encanta escuchar, pues vas a tener unas lecciones bastante maravillosas, mensajes, porque el triunfo totalmente está contigo. Pues antes de empezar la tirada, agradezco verdaderamente a todos los Leo que estuvieron guerreros, guerreras, para sacar estos lugares tan maravillosos. Me da muchísimo gusto y pues nomás queda el mes de diciembre para que sigan igual dando sus opiniones, dando bonitos mensajes, dándole like, suscribiéndose. Muchísimas felicidades a los ganadores. En este año la última competencia que vamos a tener es el 15 de diciembre, así de que vamos a entrar con mucho empuje a partir de este momento de esta tirada. Pues bien, vamos a ver qué nos dicen estas cartitas tan hermosas y tan maravillosas. Pues sí, que hay una perfección, hay una situación maravillosa que se te está presentando en este momento. Hay muchas compras, ventas que se marcan bastante favorable para todos mis Leo. Aquellas personitas que tienen situaciones para vender, para crear cosas que traes en tu pensamiento porque crees que al comprar hay algo que se te va a dar perfectamente bien, mi mejor consejo es que lo hagas porque todo se te va a dar. Personas que tienen que vender porque quieren cambios, quieren dinero, quieren transformar, es el momento adecuado. Ahorita hay una perfección dentro de ti porque estás bastante bien conectado, bastante bien conectada la palabra con tu pensamiento. Así de que adelante, mis queridísimas y amados Leos, porque se te está dando la situación. Fíjate que a partir del 11, cuando se abre este portón de energía nuevo, con anterioridad que viene siendo este mes de noviembre, para entrar fuertemente estos cambios en el 2020, pues a ti te toca una energía poderosa, buena, de triunfo, de trabajo, de conexiones, de relaciones y sobre todo del dinero. Así de que pues vamos con estas maravillas que se te están manifestando. Definitivamente te dicen que hay cambios, bastante cambios. Yo te aconsejaría que estuvieras pensando mucho, pintando mucho, iluminando mucho esa creatividad del color amatista, del color morado, porque es tu tiempo. Cuando nosotros mencionamos el color morado, ¿qué quiere decir? La unión de dos fuerzas bastante poderosas. Si tú te fijas, el chakra número uno que tenemos en la base de nuestro tronco, de nuestro cuerpo, es la base del mundo terrenal. Cuando se une a todo lo que viene siendo visualizaciones, verbo, realizaciones, que es azul, allá hay una conexión. Esa conexión, cuando unes estos dos tonos, se viene el color morado. Es el tiempo de cambio, es el tiempo de transmutar, es el tiempo de transformar, es el tiempo de dirigir, es el tiempo de todo, de todo. Yo estoy feliz porque eres una persona bastante inteligente, bastante lista. En los hombres yo digo que se me activen un poquito, vamos arriba, vamos a dejar ese león que llevas dentro para que empieces a actuar. Es el momento de actuar para todos los hombres de Leo. Es el momento para generar esas transacciones, esas compras, esas ventas para las mujeres igual, pero están en una intuición, tanto hombres como mujeres, en un momento poderoso, maravilloso, excelente para seguir adelante. Traes un potencial de pensamientos, vas a viajar, vas a tener noticias en tus viajes, porque todo se está manifestando nuevo, totalmente nuevo. Así de que adelante con este potencial que te están brindando. Y más en esta carta porque la luna está fuertemente, va a estar todo el mes bastante, bastante energética, dándote pensamientos positivos, pensamientos de que te levantes, que trabajes, que luches, que conectes. Entonces, adelante, mis queridísimos Leo, porque son esa fuerza, esa maravilla, y vamos a aprovechar todo esto nuevo que nos están anunciando, que nos están diciendo, que nos están dirigiendo. Guau, de bonito, mira nomás. Tú estás consciente de la energía tan hermosa que tienes dentro de ti en este momento. Fíjate cómo al inicio, pues realmente te dicen, todo lo que quieras de ventas, de compras, se te da por la energía que traes. Pues aquí te vuelven a reafirmar ese santuario interior que tienes. Esa luz que está atrapada en tu cuerpo, pero que genera pensamientos, energía, decisiones, acciones, el amor, el dinero, el trabajo, todo, 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 todo. Y yo te felicito porque ahorita está fuertemente tu luz crística hablando, diciendo, orientándote. Es el momento de la conexión con la luz divina del universo. Vamos, jala esa luz excelente. En este momento yo pido la luz del Espíritu Santo que venga a mí para seguir adelante físico, mental, espiritualmente. Y cuando decimos estas palabras mágicas, estos decretos extraordinarios, pues todo se te da por añadidura. Así de que excelente, excelente quincena, excelente semana, excelente para seguir caminando. Así de que hazle caso a esta luz maravillosa que tienes por excelencia. ¡Guau! De padrísimo. Realmente tus decisiones, todo, todo, todo te checa con tus logros. En tu trabajo, haga lo que hagas, el puesto que tengas desde el más pequeño o hasta el más grande, todos tus logros están ahorita. Todo lo que estás pensando, todos estos sueños maravillosos que tienes, vamos adelante a agarrar este portón que se abrió para tu beneficio. Este portón es tuyo. Este cambio de energías es totalmente para ti. Decisiones que estás tomando, pero tómalas ya. Decisiones que tienes que hacer, tómalas ya. Ya no le pienses tanto, porque todo está a tu favor. Así de que todo lo profesional tienes que checarlo. El trabajo tienes que checar como una leona maravillosa que eres en observar a tu entorno. Como es el león que aparentemente está sentado y está observando, pues es el momento de cazar, es el momento de levantarte, es el momento de actuar. Y felicidades porque tus logros están al 100%. ¿Qué sucede cuando me escuchas hablar y yo te digo que los logros están y tú estás en un ambiente de, pues a lo mejor de tristeza o a lo mejor de pensamientos negativos? Pues es el momento de sacar, porque aquí te dicen todo se te está dando con claridad, todo se te está dando en una libertad extraordinaria de la luz de Dios. Así de que vamos, vamos, adelante, levántate y cámbiame todos esos pensamientos, todos esos, pues a lo mejor rencorcitos, todos esos asuntos que traes del pasado que no te están dejando fluir. No lo permitas, yo sé que eres un guerrero, yo sé que eres una guerrera y quiero que sigas adelante, adelante con esta libertad que te están proporcionando. Así de que toma tus decisiones, todo estás luminosa, todo estás luminoso, adelante con tus planes nuevos, adelante con el trabajo que estás realizando. Y lo más hermoso es que todo lo que hagas, lo hagas con felicidad. Vamos a reír, vamos a ser felices. Si tienes el deseo de llorar, pues también es una forma de decir voy a sanar, voy a sentir. Es una señal de una gran esperanza. Si tienes el deseo de llorar porque hay algo dentro de ti, pues sácalo. Si quieres llorar, pues llora, pero después de llorar tienes que reafirmar que tú eres luz, que tú vas adelante, que tú eres ese ser extraordinario con esa conexión maravillosa que tienes con la luz del universo divino. Y aquí te están diciendo inicios nuevos, todo lo que tienes que perdonar, todo lo que tienes que realizar, todo lo que tienes que enfrentar. Vamos con esa fuerza, con esa lucha, con esa maravilla que son mis excelentes leos. Y pues sí, todo te viene nuevo y vamos adelante. Así de que es momento de reflexionar y todo se te va a dar por añadidura. Tus lecciones realmente, sí, como te dijo el universo maravilloso, es el momento de escuchar. Si hay cosas que tienes que sanar, pues une a ti, cerca de ti, de tu corazón, situaciones o vestidos o camisas o blusas en verde, cuarzos en verde y hablarle. Al arcángel Rafael para que te ayude en esta sanación extraordinaria que sí te brinde el universo divino. Mira, te están diciendo que descanses porque todo se te está dando por añadidura. Ve hacia la luz maravillosa, abre tus brazos, genera esta luz que te está llegando en este aire libre de libertad y protégete, protégete, hablándole al arcángel Miguel para que siempre tengas esta protección. Y la verdad ante todo te dice la luz crística es lo que debes de seguir y hacer. Así de que vamos a hacer obras maravillosas. Vamos a aumentar todo lo que tú quieras estando en esta luz de nuestro padre, de la luz del universo divino, de la inteligencia universal, de lo que tu corazón quiere pedir al universo. Pues vamos a hacerlo, no se te olvide, vamos a seguir como estábamos. La última competencia de este año es el 15 de diciembre y quiero que comiencen otra vez a entrar, a darle like, a suscribirse, comentarios positivos, poner tu nombre y de qué lugar eres. Vamos a compartir todo esto y vamos a la competencia del 15 de diciembre. Adelante mis guerreras y mis guerreros extraordinarios. Mi número telefónico signo de más cincuenta y dos uno tres 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 ocho cuatro dos cero nueve cincuenta y cinco. Dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete, toca la campanita y comparte. Te veo a la próxima. No se te olvide competencia para el 15 de diciembre. Y todo aquello, mis leos hermosos y leoncitas, que no puedes sacar adelante, haz tu cita con Raquel y verás las maravillas que quito, que aprendes y que emprendes una vida totalmente nueva. Hazlo y verás que todo va a ser un triunfo excelente por el portón que se abrió en este noviembre, el 11, para que tú sigas triunfadora, para que tú sigas triunfador en este momento, en este instante. Y felicidades, gracias a todos los que se comunicaron conmigo, son excelentes y yo voy a seguir haciendo todo para regalar, para darles y seguimos adelante unidos en esta unión de energía de mi corazón y de tu corazón. Te veo a la próxima.